¡Hola! Bienvenidas a mi canal de YouTube, yo soy Joana de Mi Media Vareta y hoy les voy a enseñar a hacer este packaging fácil para que puedan poner las hebillitas que les enseñé a tejer la semana pasada. Recuerden que habíamos hecho un kit con Carla de hebillas, vinchas y hoy Carla nos va a enseñar a tejer una colita para el pelo y me gustó la idea de poder hacerles un packaging diferente para poder hacer nuestras hebillitas reciclando lo que tenemos en casa. Esa es la idea de no gastar demasiado, sino que sea algo económico, pero darle un toque especial a nuestro packaging. Bueno, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar cartón, miren el grosor, es bastante fino, no es un cartón grueso. Después te digo, la medida es de 8,5 x 11 cm de largo, vamos a necesitar cúter, tijera, pedacito de hebra, de yute, que pueden usar la hebra que tengan en casa, sellitos, estos sellitos son de la Musilaz, son mis sellitos preferidos. Les voy a dejar acá el enlace en la tienda, y si no, cualquier sellito que tengan en casa, o que puedan comprar en algún taller de artística, en las librerías también están vendiendo, bueno, cualquier sellito, ¿sí? Con todo esto, vamos a empezar a hacer este packaging. Bueno, lo primero que vamos a necesitar es un cartoncito, ¿sí? Este mide 8,5 de ancho por 11 cm de alto, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, acá en la parte de arriba, le voy a hacer un agujerito, con esto, si ustedes quieren le hacen, si no, lo dejan así, voy a tratar de buscar que quede bien centrado. Ahí está. Y van a usar un sellito, que estos sellitos, estos, miren, este, y acá tengo más modelitos de sellitos, estos así, que son de crochet especialmente, miren estos qué bonito, hecho con amor. Y después están estos así, de la aguja de crochet, del ovillito, dos agujas, o las lanas, o el ovillito, estos son de la musilá, ¿sí? Igualmente, acá en el video les dejo, en la descripción y en los comentarios, los links para que vayan a la tienda a ver estos hermosos sellitos. Entonces, yo elegí este, ¿sí? Podría haber elegido cualquier otro, entonces lo paso, si yo acá tengo, para pasarlo, voy a pasarlo bien, muy bien, yo ya quiero dejarlo marcado, y lo voy a poner acá arriba, ¿sí? Entonces, ahí ya marco. Si quiero, puedo hacer otro más, voy a usar el de la aguja de crochet. Vamos a usar el de la aguja de crochet para hacerle algunos acá abajo. Esto es a gusto de cada una, y de los sellitos también que puedan conseguir. Hay algunos talleres de artística que venden sellitos, ¿sí? Voy a hacerle uno más acá arriba. Y acá. Depende también de los sellitos que puedan ustedes conseguir, le van a hacer, si no pueden conseguir estos en la tienda de la musilá, que ellos hacen envíos a todo el país. Muy bien. Ahora voy a colocar un cartoncito debajo, ¿sí? Para no cortar la mesa. Entonces, con un cúter, le voy a hacer dos tallitos, ¿sí? Una acá. Para poder pasar las cebillas, ¿sí? Estos tallitos van a hacer para poder pasar. Ahí levanto un poquito el cartón, así puedo cortar bien. Ahí. Y voy probando, ¿sí? Entonces, ahí hago otro. Esta es una manera de hacer los caseritos. Bien. Ahí separo un poquito. Y, bueno, tengo este de sapito, que es más fácil para pasar. Ahí. ¿Sí? Y tengo el otro, que es de esta hebillita. Que este por ahí llega a ser más complicado para poder pasar. ¿Sí? Ahí está. Acá tengo las dos hebillitas. Tendría que hacer el tajito más abajo, así me caben las dos hebillas y no quedan apretadas. Entonces, hago ahí el tajo un poquito más abajo. Se lo van cortando a ojo, no hace falta que sea tampoco tan... Ahí. Me voy un poquito más abajo. Acomodar. Ahí. Y acá tengo arriba el otro. ¿Sí? Si lo quiero más espaciado, sigo con el tajo un poquito más abajo. Bueno, una vez que terminamos, lo que podemos hacer es con un pedacito de hilo de yute, o el que tengan, vamos a pasar por acá, por adentro. Y vamos a hacer un moñito, ¿sí? Y atamos. Y hacemos así, un moñito. Para nuestro packaging. Entonces, lo corto ahí. Ahí. Y ahí estaría, ¿sí? Y ahora pueden usar... Espere, que voy a hacer un poquito más chiquito este. Y este. Ahí está. Ahí va. Pueden usar, entonces, papel madera, esas bolsitas de papel madera. También están las bolsitas de plástico, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones está bien. Otra opción, en vez de las bolsitas, esas bolsitas de madera, o que pueden hacer con blondas, o las bolsitas, esas transparentes. Son estas bolsitas, ¿sí? Que pueden comprar en cualquier cotillón. Y les pueden hacer algunas tarjetitas así con los mismos sillitos, ¿sí? Entonces, los podemos entregar así como está, en esta bolsita. Si quieren, pueden ponerle algo más al packaging, ¿sí? Si quieren, pueden ponerle algún regalito extra, ¿sí? Para poder hacer una diferencia en la manera de entregar nuestro packaging, para que recuerden nuestra marca. También, en vez de poner estos sellitos así, podemos poner contactos, ¿sí? Como se llama nuestra página, en dónde nos pueden ubicar. A veces también es bueno poder tener info, ¿no? Poner nuestra info en el packaging, porque también es como hacernos conocer de boca en boca, ¿no? No solamente con nuestras clientas, sino que nuestra clienta nos haga conocer con alguna amiga, algún familiar. Y mire la bolsita o mire la etiqueta y pueda decirle dónde nos contacta. Bueno, espero que les haya gustado este video súper express para hacer un packaging muy fácil, ¿sí? Para aprender a reciclar las cajas que tenemos, que a veces las tiramos. Las cosas que tenemos en casa, que a veces no sabemos qué hacer con ellas. Bueno, encontrarle una vuelta para poder reciclar aquellos restos de hilos que tenemos también, que lo podemos usar. No hace falta que usemos yute, sino los mismos hilitos que nos van sobrando de nuestros tejidos. Para poder hacer un packaging diferente. Espero que les guste este video y nos vemos la próxima semana.